La diabetes tiene una serie de síntomas típicos que a veces son más molestos o que son más notorios o más evidentes por la noche. Y esto es de lo que vamos a hablar aquí. ¿Es normal despertarse con frecuencia para orinar por la noche si tienes diabetes? Pues sí, es posible que te levantes con más frecuencia a orinar. A esto se le llama nicturia. Y esto es una manifestación de un síntoma típico que es el orinar con mayor frecuencia de lo normal y mayor cantidad de lo normal, que es lo que llaman poliuria. Esto puede afectarte por la noche y será más molesto y te obligará a levantarte varias veces. ¿Esto por qué pasa? Por varios motivos. En primer lugar, porque el exceso de glucosa en la sangre o de azúcar, el cuerpo la intenta eliminar por la orina. Y entonces orinarás más. Segundo lugar, porque puede ser que esté afectado el riñón, no maneja bien los líquidos en el cuerpo y orinas más de lo normal. Esto pasará cuando es una diabetes que lleva más años, que no lo sabías o que no te la has controlado bien y ha afectado el riñón. En tercer lugar, porque algunos medicamentos antidiabéticos como la canagliflocina, empagliflocina, dapagliflocina, son un tipo de medicamentos que aumentan la excreción de glucosa por la orina. Entonces puede ser un efecto secundario que orines más de lo normal, entre otras cosas. Pero en tercer lugar hay que ir con cuidado porque puede ser por otros motivos. Puede ser porque tengas alguna infección de orina, puede ser porque tengas alguna enfermedad cardíaca y si el corazón está insuficiente se acumulan líquidos y orinas más de lo normal. Puede ser porque estés tomando diuréticos, porque tengas un problema cardíaco o porque tengas un acúbulo de líquidos o por temas de hipertensión y esto hará que orines más. Y después también podría ser en caso de hombres por problemas de la próstata. Es decir, que esto habrá que valorarlo, habrá que pedir una analítica y valorar al paciente conjuntamente su globalidad para ver si es por la diabetes o es por alguna otra causa. ¿Puede ser que tener más sed por la noche sea un síntoma de diabetes? Pues sí, puede serlo porque un síntoma típico es tener más sed durante todo el día, que es la polidipsia, pero esto puede ser peor por la noche porque te despierta y te obliga a levantarte y a beber. Y esto empeora la calidad de vida. ¿Y esto por qué? En primer lugar, hemos comentado que puede ser que orines más de lo normal. Si orinas más de lo normal durante el día e incluso durante la noche, esto hará que puedas tener una deshidratación y esto provocará que tengas una sensación de sed mucho mayor. También porque si hay más glucosa o azúcar en la sangre, una manera que tiene el cuerpo de intentar compensar este exceso de azúcar es sacando líquido o agua de los tejidos de nuestro cuerpo. Y esto hace que aumente la sensación de sed. Y también puede ser un efecto secundario de medicamentos que se utilizan en general para la diabetes. Y por supuesto, si estás tomando diuréticos, que estos no se toman para la diabetes, pero puede ser que orines más de lo normal por el efecto directo que tiene el fármaco. ¿Puede ser que sudar más por la noche sea un síntoma de diabetes? Pues sí puede serlo. A esto se le llama hiperhidrosis nocturna y este exceso de sudoración puede ser un síntoma de una hipoglucemia nocturna, es decir, por una bajada de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre por la noche. ¿Por qué pasa esto? Por la medicación contra la diabetes, por la insulina o algunos antibióticos orales que en algunos casos pueden dar hipoglucemias y ahora falta ajustarlos. La hipoglucemia, es decir, esta bajada de azúcar en la sangre, lo que provoca es una reacción del cuerpo defensiva con un aumento de producción de adrenalina y esto, uno de los síntomas que puede dar es la sudoración, que sería como un síntoma de alarma que te advierte de que está pasando esto y entonces la persona se despierta por la noche. Esto puede ir acompañado de otros síntomas como, por ejemplo, temblores, palpitaciones, puedes tener sensación de hambre, sensación de ansiedad y esto ya te indica que tienes que tomar algo y tendrás que ajustar la medicación que tomas para la diabetes y comentárselo al médico o al endocrinólogo o a la persona que lleve tu diabetes. ¿Puede ser que los calambres o el dolor en las piernas por la noche sea debido a la diabetes? Pues sí, puede ser un signo de diabetes por varios motivos. En primer lugar, porque las alteraciones de los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre, tanto si está excesivamente elevada como si ya sabes que tienes diabetes, tomas una medicación y tienes hipoglucemias, en ambos casos puede predisponer a que tengas calambres por la noche. Es decir, que aquí es importante controlar estos niveles. Pero además, cuando hay alteraciones de los niveles de glucosa, también puede haber alteraciones en los electrolitos, es decir, alteraciones en el potasio, en el magnesio y otros. Y esto también predispone a que puedas sufrir calambres musculares, sobre todo en las piernas por las noches y también dolor en las piernas. Después, otras causas pueden ser la neuropatía diabética, es decir, que si es una diabetes que lleva mucho tiempo y acaba afectando los nervios, sobre todo de las piernas y de los pies, y esto puede ir asociado a calambres musculares en estas piernas o puede dar lugar a dolor, a hormigueo o a entumecimiento. Después también puede haber problemas de circulación secundarios a la diabetes y esto hará que haya obstrucciones o que pueda haber alteraciones en los vasos sanguíneos. Y esta mala circulación también predispone a que puedas tener calambres en las piernas o que puedas tener dolor en las piernas. Es decir, habrá que tener en cuenta todo esto. Y también podría ser por causas que no tienen que ver con la diabetes, es decir, que habrá que hacer una valoración global del paciente. ¿Puede la picazón o las molestias en la piel ser un síntoma de diabetes? Sí que puede serlo. Puede ser un síntoma que se dé durante todo el día, pero que la persona no lo note mucho, pero por la noche, al estar más consciente y más relajado, note que esto empeora y perturbe la calidad del sueño. Esto puede ser por varios motivos. En primer lugar, por un mal control del azúcar, porque no sabe que tiene diabetes o porque la diabetes no la tiene bien controlada y un síntoma puede ser este malestar en la piel. Después, por la piel seca, porque si orinas más de lo normal, que hemos comentado antes, puedes tener una mayor deshidratación y esto hará que la piel esté más seca y esto da una sensación desagradable en la piel y picazón. También puede ser por infecciones en la piel en diferentes partes del cuerpo, porque la diabetes, conforme va avanzando, afecta al sistema defensivo y es más frecuente que puedas tener infecciones por bacterias o por hongos. La infección por cándida es frecuente y esto dará síntomas de picazón y molestias en la piel, en la zona que está infectada. Después, lo que hemos comentado antes de la mala circulación, esto da cambios en la piel y también sensación de sequedad o sensaciones molestas. También la neuropatía diabética, sobre todo en las extremidades, en los brazos, en las manos o en las piernas y en los pies, sobre todo, y dará una sensación de ardor en la piel y también puede dar alteraciones en esta piel. Y también podría ser por efectos secundarios de medicamentos que estés tomando para la diabetes u otros medicamentos. ¿Pueden las pesadillas o tener un sueño inquieto ser un síntoma de diabetes? Pues sí, puede serlo por varios motivos. En primer lugar, lo que hemos comentado antes de las hipoglucemias nocturnas, es decir, bajadas del azúcar provocado por medicamentos que se toman para la diabetes y que esto puede despertarte con sudoración o con temblores o palpitaciones y otros síntomas, pero a veces puede no acabar de despertar a la persona y que sufra pesadillas. Es decir, que esta podría ser una causa. Puede ser simplemente porque haya una alteración en los niveles de glucosa y esto también altera el ritmo del sueño y también puede dar pesadillas. Puede ser por todos estos síntomas que hemos comentado de orinar más de lo normal, tener más sed de lo normal o tener molestias o dolores o calambres en las piernas o sensaciones cutáneas desagradables, que esto también puede alterar el sueño y a veces incluso aunque no te despertara puede dar un sueño inquieto o incluso causar pesadillas. Y después también hay algún tipo de problema que puede estar asociado a la diabetes, como por ejemplo alteraciones del estado de ánimo, que la persona esté más ansiosa, más deprimida y esto también puede alterar el sueño y que tengan más pesadillas, sea consciente o no y que el sueño sea malo. Y después hay algunas entidades que se pueden asociar con más frecuencia a la diabetes, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, como por ejemplo la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas. Y esto también puede alterar mucho el sueño y asociarse a pesadillas. ¿Puede la apnea del sueño ser debida a diabetes? No directamente, pero sí que se ha visto que la diabetes mellitus tipo 2, la que se da en adultos, va asociada con más frecuencia a síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto quiere decir que estas personas se despiertan por la noche con más frecuencia, pueden tener incluso pesadillas, como he comentado antes, porque tienen interrupciones de la respiración, apneas lo suficientemente prolongadas como para que a veces les despierten, o si no, que tengan un sueño muy alterado y que puedan tener incluso pesadillas. Y esto, como consecuencia, dará a que tengan más somnolencia durante el día. Esto se ha visto que está más relacionado, como comento, con la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se da en adultos, y lo que habrá que hacer es que cuando se valora si tiene esa apnea del sueño o no, valorar en una analítica también si hay alteraciones en los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. ¿Puede el síndrome de piernas inquietas ser un síndrome de diabetes? No es un síndrome de diabetes, pero puede verse con más frecuencia en diabetes. Consiste en una necesidad incontrolable de mover las piernas por las noches, que es muy desagradable y que alterará la calidad del sueño y despertará a la persona. Entonces, cuando se valora este problema en la analítica, se ha de valorar también si la glucosa o el nivel de azúcar en la sangre está alterado si tiene una diabetes. Por si acaso hay algún tipo de relación y al controlar la diabetes mejoran estos síntomas. Pero no necesariamente tiene que ir asociado. Si tengo estos síntomas nocturnos, ¿quiere decir que tengo diabetes? No. Hay que tener en cuenta que varía con las personas, es decir, que algunas personas se manifiestan más con unos síntomas y en otras se manifiesta más con otro tipo de síntomas. También que al principio puede pasar desapercibido y puede tardar años en aparecer algún tipo de síntoma de este tipo, como por ejemplo en la diabetes mellitus tipo 2, que aparece más en adultos, y que muchas veces puede estar años sin dar muchos síntomas hasta que se detecta o que empieza a dar síntomas que son más evidentes. En cambio, la diabetes mellitus tipo 1, que aparece en gente más joven, a veces en semanas o meses aparecen los síntomas y es mucho más rápido. Después, el que tenga síntomas de este tipo, nocturnos o los típicos que tengan durante el día, no quiere decir que tengas diabetes. Es decir, que lo siento mucho, pero habrá que ir al médico a que te evalúen y a que te hagan una analítica y que vean exactamente qué es lo que está pasando. Y si sabes que tienes diabetes, los síntomas tendrás que controlarlos llevando un buen control de la diabetes, no solo con el estilo de vida, sino con el tratamiento que te hayan puesto. ¿Cómo sé si estos síntomas nocturnos son debidos a la diabetes? Aquí lo que hay que hacer es registrar los síntomas exactamente para explicárselos al médico, para que lo valore globalmente, para que haga una exploración y para que pida las pruebas necesarias. Que en primer lugar será una analítica, que a veces se pueden hacer pruebas rápidas, echando en el dedo para tener una idea de cómo está la glucosa en la sangre, pero después una analítica general para valorar globalmente a la persona. A partir de aquí, si tienes una diabetes, será cuestión de hacer los controles correspondientes por el equipo de salud, el médico, la enfermera, el nutricionista. Y si hay grupos de diabéticos en el centro de salud correspondiente, es interesante acudir a ellos porque a veces el apoyo también de otras personas es muy interesante. En el caso de que ya supieras que eres diabético, si empiezas a tener síntomas de este tipo, habrá que controlar la diabetes y lo mismo, ver si es debido a un mal control de la diabetes o es debido a que tienes alguna otra patología o otra enfermedad. A partir de aquí, es muy importante lo que comentamos siempre del estilo de vida saludable, ayudándose con el equipo de salud que lleve tu caso. Y después ya habrá que valorar la medicación, tanto si son medicaciones de tipo natural, como hemos comentado algunas veces aquí, que no voy a repetir, o medicaciones que son antidiabéticos orales, que también pueden ser muy efectivas y que están en los protocolos o, en el caso que sea necesario, la insulina. Si el problema es que hay un descontrol con el tratamiento, en el sentido de que hay hipoglucemias, pues habrá que ajustar el tratamiento porque esto es muy importante. Pero como digo, el estar educado en lo que es la diabetes y en la enfermedad es muy importante, sobre todo el hacerse responsable de la propia enfermedad. Te dejo aquí un vídeo sobre plantas medicinales que se utilizan para la diabetes y otro vídeo sobre la metformina, que es un tratamiento muy utilizado en la diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.